Sí, Sergio, estoy, tengo un mes acá en Colombia, estoy en Bogotá, vine por mi padre, bueno, estaba de paso por acá por Colombia y se contagió de COVID, bueno, cayó en la UCI, estuvo hospitalizado bastante delicado y eso me obligó a venirme de emergencia acá a Colombia, a Bogotá. Y bueno, estoy con el tema de su salud, estoy con el tema de su salud y su recuperación, estoy acá en Colombia por ahora. Sí, y aprovechaste justamente tu estancia en Colombia para, cayó esta situación de lo ocurrido recientemente en las costas de Trinidad y allí levantaste la voz junto con otras personas en la embajada de Trinidad en Colombia para que se haga justicia en este caso y sobre todo se realice una investigación profunda. Sabes que hoy el tema de los migrantes va a ser tocado en la OEA. Yo te quiero preguntar, Vilca, tú que has vivido situaciones terribles, has pasado por incluso haber sido preso político en Venezuela, desterrado del país justamente por esto. ¿Crees que los organismos internacionales puedan hacer algo ante todo esto? Bueno, Sergio, mira, la situación de los venezolanos y en especial de los desplazados es cada día más terrible. Hoy amanece la noticia de ocho indígenas guardados muertos que huían de precisamente esta política criminal que se mantiene en Venezuela del narco régimen que cabeza Nicolás Maduro. Y es la gran demostración de que no es suficiente un mensaje, un comunicado, no es suficiente un sentido pésame a la familia como ocurrió con el asesinato del niño en Trinidad y Tobago. Es lamentable lo que estamos viviendo. Son más de 7 millones de desplazados oficiales. Pero la verdad, Sergio, la verdad es que es incalculable la cantidad de venezolanos que están a lo largo y ancho de Latinoamérica y del mundo que han sido desplazados. La verdad, Sergio, es que no hay una política real de los organismos internacionales responsables que tienen que ver en materia de refugiados con respecto a proteger la vida de los venezolanos. De los venezolanos en este momento porque estamos viviendo, pero la realidad es que no hay una política real de protección a los desplazados. Ni en el caso de Venezuela, ni en el caso de otros países que vienen viviendo también la misma situación. Esa es la verdad. Y en días pasados estuve con compañeros de la Resistencia, con compañeros de la Embajada de Venezuela aquí en Colombia, la Legítima. Fuimos no a la sede de Trinidad y Tobago porque no está en funcionamiento la Embajada de Trinidad y Tobago en Bogotá, en Colombia, hace cuatro años. Sino que fuimos directamente a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas a entregar un documento. Un documento que exija, que exige, no solo la investigación, que hoy no la hay, sino que además que se haga responsable al Estado de Trinidad y Tobago por este crimen. Porque es que no es responsabilidad solamente del funcionario que disparó, sino que es que el primer ministro asumió la autoría como una política de Estado. Es decir, todo aquel, sea refugiado, sea inmigrante o cualquier embarcación que vaya para ser recibida a plomo en Trinidad y Tobago, según lo declarado por el ministro de Trinidad y Tobago, el primer ministro. Entonces, sí, es verdad, estamos claros que hay unas normas internacionales que los países tienen sus leyes, pero también es claro que Trinidad y Tobago es firmante. Es que Trinidad y Tobago es firmante de la Convención de 1951 en materia de refugiados. Y Trinidad y Tobago no cumple absolutamente ningún artículo de esta convención. Todos son violados. ¿Y por qué la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Por qué la ONU? ¿Por qué la OEA no ha sancionado a Trinidad y Tobago si viene violando todos los convenios internacionales? Yo creo, Vilca, que también es que ha habido como una especie de adormecimiento con respecto a las autoridades venezolanas en ese sentido. Más allá de pedirle un exhorto al gobierno de Trinidad, es que no ha habido acciones tampoco, digamos, enérgicas en ese sentido. Me explico. Bueno, es que no les importa. O sea, no nos olvidemos que Venezuela está controlada por el crimen organizado transnacional. O sea, Maduro, Diosdado Cabello, Tara Reisame y quienes lo acompañan son parte de un conglomerado criminal internacional con sede en Miraflores. Entonces, si algo le beneficia al régimen de Nicolás Maduro es precisamente el desplazamiento venezolano. Mientras menos venezolanos hayan en el territorio, menos bocas que alimentar, menos protesta vas a tener y más tranquilidad para someter a lo que queda. Pero eso ha sido llamado a lo que han calificado como el plan Vuelta a la Patria. Sí, ese plan Vuelta a la Patria es más que una política retórica, que una realidad a lo que verdaderamente necesitan los venezolanos. Bueno, los venezolanos jamás van a volver en su mayoría a Venezuela cuando en Venezuela la crisis social es increíble. Cuando el sueldo mínimo está por encima, no sube los tres dólares. Cuando los profesores universitarios se te están muriendo de hambre, cuando los niños están muriendo en las calles, cuando has creado una burbuja de mentira y de ficción con una supuesta mejoría en Venezuela, cuando la realidad es que hoy hay más desigualdad que nunca. Cuando por encima del 90% de la población está empobrecida y está pasando hambre. Esa es la realidad. Hoy tenemos más de 7 millones de venezolanos huyendo. Regresan 5 y salen 50. Esa es la verdad. Son más de 35 mil venezolanos que están en estos momentos en Trinidad y Tobago aproximadamente. Pero la violación sistemática de los derechos humanos en Trinidad y Tobago es algo que no viene sucediendo de hoy. Tiene años sucediendo y no ha habido un pronunciamiento real, no ha habido una política real para que esto se detenga. Ni por el régimen criminal de Nicolás Maduro, ni del gobierno interino, ni de los organismos internacionales. La verdad, Sergio, es que los venezolanos, fuera del territorio, somos huérfanos de cualquier política social que garantice los derechos. Como ciudadanos. Vilca. Esa es la verdad. Permíteme, decías que pues acudieron hasta la oficina de la alta comisionada en Colombia. ¿Esperas algún tipo de respuesta por parte de tú como representante, pues en este caso de este grupo, algún tipo de respuesta por parte de la alta comisionada de derechos humanos ante este crimen ocurrido en las costas de Trinidad? Bueno, nosotros, este es el inicio de varias acciones que vamos a ir realizando para exigir que se apertura una investigación, para exigir que haya una comisión que se dirija a Trinidad y Tobago e investigue no solo la situación del asesinato de este niño de un año en manos de su madre, sino que además que se investigue la situación que tienen más de 35.000 venezolanos que hay en Trinidad y Tobago. El día lunes, defensores de los derechos humanos denunciaban la desaparición de una familia venezolana que es refugiada, que está en la lista de amnistía internacional, la familia europea, y que fue su casa allanada, sin ninguna orden, sin nada, le robaron su pertenencia y fueron apresados y están desaparecidos en estos momentos. Es decir, hay una política en contra de los venezolanos en Trinidad y Tobago que va más allá del asesinato de este niño y que debe de una vez por todas ponérsele un punto final. ¿Cómo se puede resolver esta situación? Bueno, si los organismos internacionales, que son los que les compete tomar decisiones y tomar acciones en contra de esta política criminal en Trinidad y Tobago, entonces ¿quién lo va a hacer si estos organismos no responden? Ojalá la OEA hoy, la discusión de la OEA, que agradecemos la solicitud del embajador Tane Biceño, ojalá no quede en un documento, ojalá no quede en un comunicado, ojalá la OEA nombre una comisión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se traslade a estudiar no solo el caso del asesinato del niño, sino la situación de los venezolanos allá. Mira, Sergio, es terrible la realidad que vive nuestra gente hoy a lo largo y ancho de Latinoamérica. ¿Hacia dónde van los venezolanos hoy? Cuando no puedes entrar a México porque te exigen visa. Cuando no puedes entrar a Perú porque te exigen visa. Cuando las fronteras están cerradas. Cuando en Chile están persiguiendo como animales a los venezolanos, al que se porta mal y al que no se porta mal. O sea, ¿cómo pides refugio? ¿Pides refugio desde Venezuela? O sea, ¿por qué esto no se entiende? O sea, Chile te saca citaje ilegal, pero ¿cómo pides refugio? ¿Lo pido desde Venezuela antes de llegar a Chile? ¿O el refugio se solicita una vez ingresas al país a donde vas? O sea, ¿qué dicen los tratados internacionales? ¿Qué dicen las normas en la Comisión de Refugiados? Que cuando tú llegas al país solicitas el refugio. Y mientras tanto, este refugio no es negado o aprobado, no puede ser deportado. No se te puede aplicar la ley de deportación. Bueno, ¿en Chile están persiguiendo a los venezolanos? ¿Tengan o no tengan papeles? ¿En Perú está ocurriendo lo mismo? ¿En México está ocurriendo lo mismo? ¿En Estados Unidos empieza a ocurrir lo mismo? Bueno, entonces la pregunta es, Sergio, la pregunta... Pero, claro, son situaciones muy específicas, Vilca, ¿no? También de lo que pasa en algunas localidades. ¿Tampoco podemos generalizar de qué pasa igual? No, por supuesto. Ok. Por supuesto. Hay casos excepcionales. Claro. Pero la alta tendencia, la alta tendencia, Sergio, es esta. ¿Qué declaran los Estados Unidos? El que entre ilegal, el que entre ilegal, va a correr una medida y puede ser deportado. Bueno, es que es lógico en cada país. No quiero defender a Estados Unidos, porque pasa igual con Chile. Chile justamente toma esta medida para evitar la entrada ilegal de personas, ¿no? Por eso te estoy diciendo, por eso te estoy diciendo, al final del camino, la entrada en estos países, cuando tú estás huyendo de una narcotiranía, cuando tú eres desplazado, tú entras ilegal. No, es que tú entras ilegal. O sea, no hay forma de entrar legal. Tú estás huyendo, yo entro ilegal y pido refugio. O sea, yo entro ilegal, llego ilegal al país y busco el refugio. Sí, 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 sí. Entonces, la primera política de estos gobiernos no puede ser la extradición, no puede ser la deportación. Sí, el punto está en que, sí, el ciudadano venezolano, el que es migrante venezolano, debe ser considerado, como bien lo dices, como migrante, como refugiados. Y esa categoría no existe. Es muy poco, según los organismos internacionales, existe la categoría. Es muy poco el venezolano que migra. Exacto, y que existe esa categoría para los venezolanos, porque lo hemos visto en... Ah, no, por supuesto, claro que no existe. Ahora, claro, es que a eso vamos, Sergio. Entonces, la pregunta es, ¿quién protege al venezolano? ¿Quién protege al ciudadano de a pie? Que es el que el 90% sale desplazado. O sea, ¿dónde están? En la selva del Darien, acá hay desaparecidos venezolanos. En las trochas entre Venezuela y Colombia están desaparecidos. Hoy, el gran mercado, el gran negocio es la trata de venezolanas, de niños, de venezolanos. Y los gobiernos mantienen sus fronteras cerradas. Y la comunidad internacional no hace nada. Y tú ves, perdón, termino la idea, y tú ves asignación de millones y millones de dólares para los refugiados venezolanos. Pero no hay una política que los atienda realmente. Y no hay una política que los atienda, pero tampoco hay una política que los defienda. Y lamento decirlo con mucho dolor, pero hay responsabilidad de la dirigencia política venezolana que tampoco ha generado una política, desarrollado una política en función de esto. O sea, si bien es cierto, el responsable de esto es el crimen organizado transnacional que encabeza Nicolás Maduro. Sí, Maduro y quienes nos acompañan son los responsables de los más de 7 millones de desplazados que hay. Maduro y quienes nos acompañan es responsable de que hayan asesinado a un niño en las aguas de Trinidad y Tobago. Maduro y quienes nos acompañan es responsable de que hayan 8 indígenas muertos en estos momentos, producto del desplazamiento. Es verdad, Maduro es responsable de todo esto, pero no podemos quedarnos con la responsabilidad de Maduro. También hay responsabilidad en quienes tienen la autoridad y quienes tienen la posibilidad de hacer algo y no lo han hecho. Eso es una realidad. Yo le exigí, nosotros le exigimos a... De consulto, Vilca, ¿qué deberían hacer? Porque ayer vimos una declaración de la Asamblea Nacional de 2015, donde, por supuesto, hablan de lo que sería una... Sí, exigen una investigación y denuncian la Trinidad por maltrato reiterado a los migrantes venezolanos. ¿Qué debería hacer, en todo caso, esta dirigencia política de oposición en Venezuela? Ser coherente. ¿Cómo así? Lo primero es ser coherente. O sea, eres gobierno interino, pero no tienes un canciller. Desde hace cuánto no tienes un canciller. Porque a través de la cancillería, a través del nombramiento de un canciller, es que puedes articular con los gobiernos de los otros países y con la comunidad internacional para poder generar y obligar a que se cumplan las normas internacionales y para que se generen las políticas. Entonces, no hay un nombramiento de un canciller. Primero por ahí, pero... Un canciller interino. Bueno, pero es que si tienes un gobierno interino... Lo sé, porque... O sea, por eso te digo, lo primero que tiene que haber es coherencia. O sea, si tienes un gobierno interino, ¿por qué no hay un canciller que se encargue de la política internacional? ¿Por qué no hay una política diseñada que vaya de la mano, desde el gobierno interino, con las embajadas? Porque no hay consulados. Perdóname, Vica, discúlpame, pero tú estás en Perú. Y lo recu... David, vives en Perú, y en Perú tú sabes que ahí hay una representación diplomática que ya no funciona porque no tiene... No, funciona. No, y sigue funcionando. Carlos Escúl sigue funcionando. Pero durante el tiempo que Carlos Escúl funcionó, durante el tiempo que Carlos Escúl funcionó, como embajador, lo hizo... Pero, perdón, Sergio, no solo que lo hizo muy bien, es que lo que hizo, lo hizo a mutuo propio. No lo hizo porque era una política coordinada del gobierno interino. No lo hizo porque el gobierno interino ha dirigido recursos para que haya el trato necesario para los venezolanos en el exterior. No es posible que durante la pandemia, que tanto lo exigimos, que durante ese año tan fuerte de pandemia que hubo, el gobierno interino no promoviera un fondo de ayuda para los venezolanos en el exterior. Es decir, no hay una política real, ni siquiera de denuncia continua de lo que ocurre. Tú ves que se pronuncian en un caso, en dos casos, en tres casos. Pero, ¿de verdad pasa? ¿Sabe el gobierno interino cuántos fallecidos han habido en lo que va de año en las trochas, entre Colombia y Venezuela? ¿Cuántos... ¿Sabe el gobierno interino en estos momentos que en el Perú hay unas mafias de tratas y que hay dos niñas venezolanas desaparecidas desde hace dos, tres días? Dos menores de edad. ¿Sabe el gobierno interino los fallecidos que hay entre la frontera de Bolivia y Chile por lo que está ocurriendo? ¿Ha nombrado el gobierno interino una comisión que vaya a Chile a ver la situación en el sur con el tema de los venezolanos? O sea, no hay una política diseñada realmente de la dirigencia y lamento tener que decir esto pero pareciese que lo único que les importa es cómo toman el poder es cómo ellos se mantienen y sus tarjetas se mantienen y sus partidos políticos se mantienen y la gente dejó de importarles hace mucho tiempo el venezolano está huérfano huérfano de una política real que garantice la salida de este régimen criminal que de una vez por todas permita y acceda que el venezolano que está pasando tanta desgracia afuera pueda retornar porque la verdad es que tú haces una encuesta, Sergio del 100% de los desplazados venezolanos y por lo menos el 75% te dice yo me quiero volver a Venezuela está dispuesto a regresar está dispuesto a regresar el tema es en qué condiciones regresa y cómo está regresando tú sabías que los testigos que estaban en la embarcación y que fueron recibidos a plomo a bala por el gobierno de Trineto Bajo fueron deportados y están en Wiria secuestrados sin comida sin nada ha habido un pronunciamiento de la dirigencia política en función de eso se han dirigido hasta allá ¿qué está pasando con todos los venezolanos que están siendo deportados desde Chile desde Perú desde Estados Unidos desde Trinidad ¿qué pasa desde México? ¿qué pasa cuando llegan a Venezuela? ¿quién hace seguimiento de eso? nadie hay un fondo desde el gobierno interino desde la comunidad internacional para esa ONG que están en Venezuela trabajando en función de derechos humanos lo hay realmente entonces cuando tú te pones a ver lo que está pasando en el país cuando tú te pones a ver lo que está pasando afuera lo que da es una gran tristeza y muchísima de la gente que se fue se fue porque por la desesperanza tan grande de sentir que en Venezuela pareciese que no hay solución que no hay salida a lo que está viviendo y la gente se va se está muriendo de desesperanza las universidades mira como están mira como están las universidades cayéndose hay una comisión de la política de la asamblea nacional legítima a las universidades han buscado a través del gobierno interino y de los recursos que se han recuperado en el exterior para que los profesores universitarios para que las universidades puedan funcionar no ha existido nada de eso ¿dónde está el dinero? es la gran pregunta de todos los venezolanos Vilca me quedan pocos minutos contigo pero no quiero dejar pasar un tema que te lo voy a comentar porque vi incluso una publicación que hiciste a través de tus redes donde agradecías el trabajo que realizó el presidente de Argentina en el año 2019 Mauricio Macri y tú comentabas en ese tweet los venezolanos demócratas le agradecemos al presidente Macri lo que hizo durante su gobierno por liberar a Venezuela ¿crees que realmente hubo una intención real de hacer esto que se habría filtrado en Argentina de una posible coalición para rescatar Venezuela una coalición militar internacional? Bueno no nos olvidemos no nos olvidemos que te lo pregunto porque yo sé que tú estuviste y de eso coincidimos en 2019 en Cúcuta yo no o sea yo nunca supe de esto quizás uno llegó a pensar pero realmente estaba previsto o lo comentaste para agradecer ese trabajo de Argentina en caso de haber ocurrido no lo comento por dos razones uno porque efectivamente el presidente Macri como hoy el presidente Duque fueron uno de los grandes promotores de la denuncia del régimen de Maduro y Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional y es lo que abrió las puertas para que hoy exista una investigación de la CPI en Venezuela por delitos de lesa humanidad el presidente Macri encabezó esta comisión eso por un lado entonces agradecer todo el trabajo que hizo el presidente Macri por liberar a Venezuela y segundo sí estoy convencido de que se conversó de que se debatió de que hubo intención de algunas personalidades de rescatar a Venezuela eso estuvo en el tapete en algún momento y muchísimos lo solicitamos yo siempre lo he dicho y lo mantengo es necesario Venezuela está invadida Venezuela no hay que invadirla Venezuela está invadida está invadida porque Chávez en un principio y ahora Maduro le abrió las puertas a esa invasión a esa invasión cubana a invasión de la guerrilla colombiana de los grupos terroristas del Medio Oriente de Rusia de China eso es verdad no es mentira que en Venezuela están los militares rusos no es mentira que en Venezuela gobierna el ELN y la decidencia de la FAR no es mentira que son socios de Maduro en el narcotráfico entonces ¿qué necesita Venezuela? ¿cómo sale de todo ese crimen? de todo ese crimen bueno nosotros hemos creído y yo mantengo que Venezuela necesita que haya una coalición internacional de fuerza que vaya a Venezuela y que pueda recuperar y lograr la normalidad para que luego para que haya una transición y un proceso de elecciones libres y democráticas eso no es nuevo lo hemos venido diciendo desde no en el 2019 desde antes entonces si el presidente Macri porque no me reuní con él para que me lo contara si el presidente Macri tuvo la intención y lo hizo de poner de poner a la orden tropas argentinas para recuperar la libertad y la democracia en Venezuela yo lo aplaudo porque es lo que es necesario porque eso es lo que lo que realmente se necesita porque no olvidemos Sergio que el problema de Venezuela es un problema que está afectando a toda la región no olvidemos Sergio que el problema que hay en Ucrania hoy que el problema que hay en Ucrania hoy y lo que intenta hacer Rusia tiene mucho que ver con lo que está pasando en Venezuela y con las tropas rusas en Venezuela nosotros estamos a un costado de los Estados Unidos o sea entonces hay una política hay una geopolítica a nivel mundial que se está moviendo muy fuerte y que nada se da nada es de gratis entonces ¿qué necesita Venezuela para ser liberada? necesita que los venezolanos hagamos lo que tenemos que hacer pero también necesitamos que que esos organismos internacionales que esa comunidad internacional que fue cómplice de Chávez y que cuando nosotros denunciábamos hacia donde iba la política de Chávez la comunidad internacional lo que hacía era abrazar la política de Chávez porque había bastante dinero porque había bastante petróleo porque había bastante regalo porque había que vivir del petróleo venezolano gratis entonces hoy tenemos estas hoy las consecuencias son estas entonces lo que ellos ayudaron a crear hoy tienen que ayudar a disolverlo eso es una realidad Vilca Vilca debo agradecerte y concluir gracias por permitirme conversar contigo Vilca Fernández hoy como pues activista de derechos humanos desde el exilio un fuerte abrazo Vilca y gracias gracias a ti gracias a ti Sergio y no quiero despedirme sin pedirle pedirte a ti y pedirle a todos que no nos olvidemos de que hay más de 300 presos políticos siendo torturados todos los días en Venezuela de que los presos políticos están siendo llevados a cárceles comunes en estos momentos y que están muriendo de nutrición están muriendo de enfermedades y que ya casi nadie habla de ellos no los olvidemos por favor porque donde ellos están podemos estar cualquiera nosotros porque incluso ayer vi que Juan Carlos Marrufo preso político inició una vuelta para reclamar por la violación de los derechos humanos en la dejecina así es bueno un abrazo gracias publica gracias